¡Bienvenido a mi canal! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo estáis? En este vídeo voy a enseñaros cómo hacemos en este canal las papillas para darle de comer a nuestro bebé de juguete Y eso es porque algunos de vosotros nos lo habéis pedido Y ya sabéis que en el canal Sorpresas Divertidas vosotros comentáis y yo hago todo lo posible para hacer realidad en un vídeo vuestros deseos Así que hoy voy a enseñaros cómo hacer esta papilla para que vosotros también podáis hacerla en vuestra casa Y jugar con vuestros bebés de juguete Así que ¿me acompañas? Pues venga, empezamos Y ahora os voy a contar todo lo que necesitáis para hacer estas papillas Mira, tenemos dos opciones Y una es hacerlo con papillas de verdad Con este polvo de aquí Que estos son papillas de cereales Yo en mi casa, como tengo una niña pequeñita Pues acostumbro a tener papillas de cereales como esta Un poquito de leche O bien, podemos hacerlo, si no tenemos papillas Con harina Harina de la cocina Que esto todos tenemos siempre un poco en casa, ¿verdad? Y en vez de ponerle leche, si no tenemos Podemos ponerle agua Y estos serían los ingredientes Mirad que es fácil Como solo es para jugar Da igual la mezcla que hagamos Mientras tengamos un poco de papilla O de harina Lo podemos mezclar con agua o con leche Y nos van a quedar unas papillas con la textura ideal Para darle de comer a nuestro bebé Yo también tengo unos platitos y unos cubiertos de juguete Para hacer las mezclas O para jugar a darles de comer Pero si no lo tenemos Podemos utilizar cosas que tengamos en casa Como por ejemplo Este vaso para hacer la mezcla O un plato o un bol Que tengamos en la cocina Y nos va a servir igualmente Y ahora vamos a empezar A hacer estas papillas ¡Niam, ñam! A ver, a ver Voy a hacer una mezcla aquí Con un poco de papilla de verdad La voy a poner aquí Y le añadiré leche ¡Mmm! Ahora lo tenemos todo aquí Pero hay que mezclarlo un poco Y con este tenedor Lo voy a mezclar Para que quede hecha la papilla Si nos queda muy, muy, muy espesa como ahora Lo que tenemos que hacer Es añadirle más leche o agua Estos grumitos son normales Así que los voy a ir quitando Y aplastando un poco Para que se mezcle bien Y ya tenemos la papilla hecha ¡Mirad! Ahora voy a poner esta mezcla En el platito Para mi bebé de juguete ¡Niam, ñam! ¿Cómo les gustan a mis muñecas esta papilla? Recordad, chicos Que esto es un vídeo Para hacer papillas Para bebés de juguete No para bebés de verdad Ahora que he limpiado El vaso y el tenedor Voy a hacer la nueva mezcla Es muy importante Ser cuidadoso E intentar no ensuciar mucho Si ensuciamos No pasa nada Porque estamos jugando Pero tenemos que aprender A limpiar también Mirad Aquí vamos a poner la harina Y ahora le añado el agua Y vamos a mezclarlo Veréis que la textura Queda muy parecida A la papilla Y esto es una forma Muy, muy fácil Y económica De hacer una papilla Para jugar Mirad Yo diría que incluso Queda mejor Que la otra ¿Verdad? Ahora la vamos a poner En el platito Para nuestra bebé Y la voy a poner Por aquí Y ahora ya tenemos Las papillas listas Para jugar con nuestros bebés Mirad que guay Vamos a repasar Con bebé Ariel Los ingredientes Para esta papilla Si, pero yo quiero Comerme la papilla también Anda, ya lo entiendo Bebé Ariel Tú has visto las papillas Y te han entrado Unas ganas tremendas De comértelas ¿Verdad? Si, si A mí me encantan Me encantan Pues ahora repasamos Cómo hacemos esta papilla Y te la vamos a dar ¿Qué te parece? Bien, bien, bien Me la voy a comer toda, toda Uy, vigila Que aquí hay muchas cositas Mirad amiguitos Vamos a repasar Tenemos dos formas Para hacer estas papillas ¿Cómo son estas dos formas Ariel? Pues una es con leche Exacto Un poquito de leche ¿Y qué le añadimos a la leche? Añadimos un poco de cereales Pues sí Un poquito de cereales en polvo Y la otra no sé Pues la otra la tienes aquí delante La otra es con un poco de harina Harina que tengamos por casa ¿Y qué le añadimos a la harina? Pues un poquito de agua Pues sí señora Un poquito de agua Para hacer la mezcla Y ya tendremos nuestras papillas listas Para jugar Y ahora sí Ariel Te las voy a dar Y te las comerás todas ¿Verdad? Sí, sí, sí Toras, toras Yo las quiero todas Que me encantan Pues venga Vamos allá A ver Te voy a poner tu babero Sí, ya no me enchucho Bueno A veces te ensucias un poquito Yo no me fío mucho Y prefiero ponerte este babero Que te queda súper chulo Ay sí, la verdad Que muy bonito la colorosa Claro que sí Y ahora vamos a darte Estas papillas tan ricas Que hemos preparado ¿Por cuál quieres empezar Ariel? ¿Las de harina o las de cereales? Quiero la harina Pues venga Empezaremos por las de harina Muy bien Muchas múnicas Ya lo sé Te gustan A ver Muy bien Ariel Y ahora quiero probar las de cereales Vale Pues vamos a probar un poquito De las de cereales A ver Que son distintas Fijaros Tienen un color como más amarillo Seguro que son más ricas ¡Muah! 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 ¿Te gustan? ¡Me encantan! ¡Los dos me gustan mucho! Bueno amiguitos Mientras Ariel va comiéndose sus papillas Yo voy a despedirme de vosotros Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Y que podáis jugar mucho Con vuestras muñecas en casa Recuerda que lo más importante para jugar Es tu imaginación Y no el material Así que disfrútalo Imaginándote lo que desees Si te ha gustado este vídeo Dale un like Dedito arriba Compártelo con tus amigos Y suscríbete a este canal Para no perderte todos nuestros vídeos Y ahora voy a saludar A unos amiguitos del canal Le mando un besito muy grande A María Antía También para Alison Rayon Que nos ve desde México Otro besito para Sofía También para Heidi Flores Otro para Lucía Manualidades Un besito enorme A Noemí Y a su hermano Jorge Alberto Que cumplió el año El otro día Un besito y feliz aniversario También para Isabel Cardona De parte de tu mamá preciosa Un besito enorme Otro para Alexa Pérez También para la princesa Ari Un besito Otro para Paulina Un besito y un saludo Para Andrea Plaza También a Chimena Que fue su cumpleaños Un besito princesa También a Vianel Un besito para Zulema Araujo Otro para Bruna Y Facundo Un besito guapos También para Joshua Que fue su cumpleaños Muchas felicidades También a María Osorio Un besito Y por último A Camila Asencio A todos vosotros Un besito Y a los que nos están viendo Muchos besitos Muchas gracias por ver mis vídeos Nos vemos mañana Un besito Adiós, adiós Suscríbete a este canal Las sorpresas más divertidas De toda la red